Soy Duncan MacLeod. Nací hace 400 años en Escocia. Soy inmortal y no soy el único. Durante siglos hemos aguardado el momento del duelo final. Cuando se libere todo el poder al rodar una cabeza cortada por una espada, al final solo puede quedar uno. Los Inmortales ¡Suscríbete al canal!